Las Fuerzas Armadas de Honduras presenta Proyecciones Militares Bienvenidos a Proyecciones Militares, esta semana con mucha información de interés para ustedes, dándoles a conocer el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias mi alférez de Fragata Rivera, saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores del Facebook, Youtube y por supuesto a quienes nos miran a través de nuestros canales aliados. El día de hoy amigos televidentes tenemos un programa especial, hemos decidido venir de dos uniformes diferentes representativos de la Fuerza Naval de Honduras, en el caso particular pues estoy vistiendo el uniforme B de temporada, por unos conocido como Guerrera Negra y por otros conocido como Marinera Negra. Este uniforme se usa en la Fuerza Naval de Honduras desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, por lo general en los días, en todo el año también se utiliza para eventos de luto. Cuando llegue el mes de enero volveremos a retomar el uniforme B, que es el uniforme de Guerrera Blanca, que es todo el uniforme pues la Guerrera propiamente blanca, pantalón blanco, zapatos blancos y quepi. Mi compañera la Alferes de Fragata Rivera está vistiendo el uniforme Kaki, ella nos va a dar más detalles sobre este uniforme. Bueno, el día de hoy estoy vistiendo el uniforme Kaki, que nos identifica como Fuerza Naval. Este uniforme se usa en las dos temporadas y se utiliza para estar en eventos administrativos y se usa tanto en tierra como en mar. La escuadra naval es la que más utiliza este uniforme y nosotros lo utilizamos aquí para eventos administrativos dentro de nuestra Fuerza Naval de Honduras. Bueno, amigos televidentes, esperamos que hayan quedado informados sobre este cambio de uniformes debido a la temporada en la que estamos. Sin más que informarles, les invitamos a continuar con nosotros, titulares, y comenzamos. En cumplimiento al Plan Cero de Forestación al 2029, 10 viviendas inhabilitadas arma de fuego decomisados dejan como resultado las operaciones en la zona núcleo de la Sierra de Agalta. En reunión de comando, autoridades exponen políticas institucionales a comandantes en todos los niveles. Fuerza Naval de Honduras fortalecerá operaciones con embarcaciones a Escuadra Naval del Pacífico. Industria militar hace historia con primer paracaídas hondureño que supera expectativas. Estas y otras noticias a continuación en Proyecciones Militares. Cumpliendo con el mandato del Plan Cero de Forestación 2029, las Fuerzas Armadas, en coordinación con el ICF y Ministerio Público, intervienen en zona núcleo de la Sierra de Agalta, dejando como resultado 10 casas inhabilitadas y armas de fuego decomisadas. Esto con el fin de contrarrestar delitos ambientales. Melisa Oliva nos informa. En el marco del Plan Cero de Forestación 2029, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, en coordinación con el ICF y el Ministerio Público, realizan acciones contundentes en la zona núcleo de la Reserva de la Sierra de Agalta, sector El Rancho Departamento de Olancho, dejando como resultado la inhabilitación de 10 viviendas, una carretera y 3 kilómetros de cerco. Asimismo, se decomisó cuatro armas de fuego tipo escopeta, 23 cartuchos para escopeta calibre 12 y 10 cartuchos calibre 22 y una motosierra. Ya tenemos alrededor de cinco áreas que hemos intervenido y en donde tenemos permanencia para que se pueda regenerar estas áreas que han sido deforestadas, descombradas, que han sido incendiadas también, y en lo que, consistiendo en deshabilitar que no haya permanencia humana en ese sector, hemos neutralizado o inhabilitado las carreteras que han construido desde la zona de amortiguamiento hasta la zona núcleo, y esto va a venir a ayudar a que se pueda regenerar y recuperar todas estas zonas que han sido deforestadas por la presencia del ser humano en lugares que es prohibido, ya declarado en nuestras leyes, tanto en la Constitución como en las leyes que se derivan de la misma. Los ilícitos ambientales en estos asentamientos humanos no son autorizados. Las armas de fuego y municiones encontradas fueron requeridas para investigación y descartar que las mismas tengan que ver con actos criminales que han sucedido en la zona. En esta ocasión andamos cumpliendo una misión más que ha sido encomendada por el alto mando para la inhabilitación de carreteras que van hacia la zona núcleo de la Sierra de Galta, y la destrucción de todas las infraestructuras y materiales que se encuentran dentro de la zona núcleo que están siendo utilizadas para la deforestación y cambio de suelos, también para el tráfico de especies animales y para la deforestación y el tráfico de maderas. Cabe destacar que Cero Deforestación 2029 nace de la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro de proteger las áreas protegidas y las zonas productoras de agua tras declararse estado de emergencia ambiental por el daño ambiental ocasionado por la tala indiscriminada del bosque. El programa Cero Deforestación 2029 se logrará por medio del accionar de instituciones de seguridad con capacidad de perseguir y sancionar los delitos ambientales, así como prevenirlos en el marco del cumplimiento de las leyes hondureñas. Hay muchas operaciones en cursos, esta fue una específicamente en la Sierra de Galta. El 5 de junio se hizo un reconocimiento con los alcaldes de la comunidad de Manza, también está el clamor de todos los municipios que están aledaños a la Sierra de Galta, que es la que nutre del vital líquido, del agua, oxígeno, a esos sectores, donde ellos reclamaban de por qué no había acciones directas en ese sector. Estas acciones destacan la necesidad urgente de proteger nuestro entorno natural y cultural, subrayando el compromiso conjunto hacia un futuro sostenible y libre de degradación ambiental. Para proyecciones militares les informó Melisa Oliva. Soldados de las Fuerzas Armadas apoyaron en labores de limpieza y seguridad en sectores afectados por inundaciones y deslizamientos en la capital. Clelia Cárcamo nos da más detalles. Bastaron un par de horas para que las intensas lluvias que cayeron durante el fin de semana anterior en la capital provocaran obstrucción de alcantarillados y deslizamiento de tierra, tal como ocurrió en la segunda etapa de la populosa colonia Kennedy, cuyos desagües se han vuelto insuficientes para la cantidad de agua que recorre las aceras cerca de las viviendas. Hasta ese sector se trasladaron efectivos militares de la Escuela Técnica del Ejército que con el uso de mangueras y baldes lograron que el agua se filtrara por las tuberías con normalidad. Al darnos cuenta, reaccionamos de inmediato y venimos a prestar nuestros servicios acá para brindar ayuda a la población, ya que está bastante inundado. Como podemos ver, en las casas están las mismas marcas donde había llegado el nivel del agua, igual con la ayuda de los soldados pusimos acá el agua con baldes, igual con la misma bomba que tenemos ahí y succionamos el agua. Cada uno de ellos puso un gran esfuerzo para ayudar a los vecinos que tienen décadas de vivir ese calvario. Hay muchas incidencias, está el tema del manejo de la familia de la basura, el tema de lo que viene el odillo que se va formando por las aceras, la limpieza que se hace en la zona. Pero aquí lo que se ocupa realmente es un estudio y de ingeniería para evitar esto que está pasando. Este ya colapsaron, son muy pequeñas los tragantes para la capacidad de agua que se está recaudando. Ya no es tema de que si los vecinos hacen su aseo o no, porque ahí hay recogedores de basura. Es tema de la capacidad de agua que reciben ya los drenajes. Solicitamos a la alcaldía, a los entes de emergencia, bueno, en este momento tenemos la asistencia de las fuerzas militares y muy agradecidos con ellos también, pero necesitamos ya una actividad más dinámica. En la colonia Villanueva, en la capital, el escenario era más catastrófico, ya que la humedad provocó un severo deslizamiento que puso en peligro a personas que residen en la zona. Autoridades municipales se apersonaron para evaluar los daños. En este caso, lo que es Villanueva, los pinos también están constantemente en monitoreo, ya que la saturación, los umbrales de saturación ya están en alertas rojas, por lo cual se habilitaron ya lo que son dos albergues, uno tanto en los pinos como también en la zona de lo que es Villanueva. La finalidad es apaguardar la integridad física. En estos momentos hubo un tema de deslizamiento, producto de la saturación ya del suelo, pero la finalidad es resguardar la integridad física de la ciudadanía y poder hacer ese llamado de atención a la ciudadanía para que también ellos estén prestos a poder atender cualquier llamado de emergencia, tanto por las autoridades como los cuerpos de socorro. Elementos de la unidad humanitaria y de rescate y por supuesto del ejército fueron los encargados de brindar seguridad en la zona, una de las salidas más transitadas de Tegucigalpa. Actualmente las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente en sectores vulnerables a las lluvias, que se espera continúen cayendo en los próximos días a nivel nacional. Para Proyecciones Militares, Clelia Cárcamo. A propósito de las labores de auxilio a la población en estos casos de emergencia, el Jefe del Estado Mayor Conjunto realizó una visita a las instalaciones de la Unidad Humanitaria y de Rescate UHR para conocer el nivel de listeza operacional. El Jefe del Estado Mayor Conjunto General de División, Ruzbelionel Hernández, realizó una visita a las instalaciones de la Unidad Humanitaria y de Rescate UHR, con el propósito de conocer la capacidad operativa y su respuesta inmediata a la población en caso de emergencia. Ver una Unidad Humanitaria de Rescate proyectada realmente en estas situaciones de desastres naturales, de situaciones de emergencia, en donde el soldado rescatista de la Unidad Humanitaria de Rescate logre esa listeza operacional en beneficio de la población hondureña. Durante la evaluación, reconoció la importancia de mantener los equipos especializados bien entrenados para que sean capaces de desplegarse rápidamente en cualquier escenario de desastre que se presente en el territorio nacional. Los integrantes de la UHR realizaron un simulacro de derrumbe, donde un equipo especializado rescataba a personas que se encontraban bajo los escombros, demostrando de esta manera la capacidad para coordinar y manejar situaciones de alta complejidad con profesionalismo y dedicación. Cabe destacar que esta unidad ha desempeñado un rol importante durante las últimas emergencias provocadas por las lluvias en la ciudad capital, coordinando esfuerzos con otras entidades para garantizar una respuesta íntegra y eficiente. Nosotros, como Batallón UHR, estamos hermanados mediante un sistema de adiestramiento que se llama CARA, que es el Centro de Adiestramiento Regional de Ayuda Humanitaria a nivel de Centroamérica. Nosotros participamos, somos los que rectoramos ese adiestramiento. También tenemos acercamiento con los grupos USAR que están regulados por las Naciones Unidas, también hermanados con los bomberos, Cruz Roja, COPECO, las demás instituciones del Estado. Pero, sin embargo, nosotros cada día estamos profesionalizando a nuestros soldados para estar con una UHR en el momento que la población la necesite. Es importante destacar que la Unidad Humanitaria y de Rescate mantiene una capacitación constante de sus miembros para responder de manera efectiva y oportuna ante cualquier situación de crisis. Nosotros recibimos adiestramiento y capacitamos al personal en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, lo que es rescate acuático, rescate en inundaciones, cuando se abordan los ríos. Capacitamos también al personal en sistema de comando de incidentes, en primeros auxilios y edan evaluación de daños y necesidades. El general Hernández, durante su estadía, entregó personalmente 272 colchones con el fin de fortalecer el bienestar del personal dentro de la unidad. No solamente eso ha apoyado al señor jefe del Estado Medio Conjunto, a esta unidad, aquí el bienestar del personal se ha maximizado, nos ha favorecido en el mobiliario del comedor de oficiales Tropa, nos ha mejorado el acomodamiento del soldado para que pueda descansar bien, nos ha facilitado los medios de transporte, nos está brindando el apoyo en otras actividades de equipamiento, entonces prácticamente podemos englobar que la unidad, en verdad, el señor Rafael del Estado Medio Conjunto le ha propiciado mucho apoyo. El jefe del Estado Mayor Conjunto se mostró satisfecho con la labor que realiza la unidad humanitaria y de rescate y reiteró su compromiso de continuar apoyando el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades operativas de la UHR. Para Proyecciones Militares, les informó Solange Zaguirre. La Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército realizó actividad filantrópica en la aldea El Cimarrón de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Oficiales alumnos de la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército EAU realizaron una actividad filantrópica en la aldea El Cimarrón ubicada en el departamento de Francisco Morazán, en donde entregaron medicamentos, útiles escolares, merienda y juguetes a los niños que reciben el pan del saber en este centro de estudios. Bueno, para nosotros es una gran bendición, verdad, porque aquí hay bastante necesidad y traer alegría a los niños, a las madres, trae gozo y mucho agradecimiento también por parte de la comunidad educativa. Sé que los niños van a recordar este día muy felices, va a quedar guardado en sus corazones. Son 23 niños, 23 niños y están distribuidos en los 6 grados porque hay una sola maestra, verdad, que soy yo y atiendo los 6 grados, de primero a sexto grado, entonces el total de niños son 23. Más que agradecida, verdad, porque yo sé que el Ejército es una institución muy loable, como dice su himno, honor, lealtad y sacrificio. Entonces, hoy es un sacrificio, vemos el clima, verdad, como está y aún así estamos aquí, están, veo el entusiasmo, la entrega de cada uno de los miembros del Ejército con que están realizando la actividad y veo también en sus rostros la satisfacción de ver la felicidad en los niños porque al final eso es lo que queremos, verdad, el bienestar de los niños y darles un momento de alegría y veo en cada uno de ellos el deseo de servir, el deseo de apoyar y de que pasen un momento muy ameno los niños. Primeramente le rendimos gracias al Señor y la verdad que sí, lo sentimos muy alegres, muy agradecidos de parte de todos los padres de familia de aquí al Día del Cimarron porque no es primera vez, ya varios años han venido y la verdad que muy bonito y lo sentimos muy contentos y muy agradecidos y creemos que recibirán más bendiciones de parte del Señor porque dice la palabra del Señor que manos que dan nunca estarán vacías y entonces la verdad que lo sentimos muy agradecidos por esa gran labor que hacen con todos los niños de esta comunidad. Durante la actividad los pequeños también disfrutaron de juegos infantiles y la tradicional quiebra de piñatas repleta de dulces preparadas por los oficiales del ejército. Me siento agradecida con todos ustedes por traerlos actividades y de sentirlos felices, de traerlos alegría acá. Dios me lo guarde siempre donde quieran que ustedes anden y que los guíen siempre y que les manden más bendiciones. Con este tipo de actividades se reafirma una vez más el compromiso constante del ejército por velar por el futuro de las nuevas generaciones del país. Informó Heidi Flores con cámara de Carlos Midense. Siempre con acción en beneficio del pueblo hondureño continúan las fuerzas armadas con las labores de fumigación y abatización en todo el país para evitar la propagación del dengue clásico y hemorrágico que está cobrando vidas en nuestro país. Debido al estrepitoso incremento de casos de dengue en el país, enfermedad que ya ha cobrado la vida de niños, jóvenes y ancianos, la Secretaría de Salud realiza grandes esfuerzos para intervenir sectores afectados. Esas acciones se vuelven más eficaces con el apoyo de elementos de las fuerzas armadas, que también realizan labores de prevención, formando parte de las campañas de fumigación y abatización en hogares vulnerables a ese mortal vector. Recientemente, personal de la Policía Militar del Orden Público, a través del 5º Batallón, fumigaron y aplicaron BTI, el cual está diseñado para matar larvas de mosquito en desarrollo, en varias viviendas ubicadas en la colonia Ulloa, en Tegucigalpa. En total, fumigaron 260 viviendas, aplicaron BTI en pilas y barriles de 300 viviendas y eliminaron varios criaderos de zancudos portadores de este mal. Estas actividades en beneficio de la población también se realizan a nivel nacional para reducir las cifras de casos de personas que han perdido la vida a causa del temido dengue. No cabe duda que la enfermedad del dengue es peligrosa. Es por ello que todos debemos actuar con responsabilidad en mantener nuestras casas limpias y así evitar los criaderos de zancudos. Claro que sí, mi tiente navío, todos debemos unirnos contra el dengue. Nos vamos con nuestra primera pausa institucional. Al regresar, la Fuerza Naval de Honduras fortalecerá sus operaciones en el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico. Proyecciones Militares es el informativo insigne de las Fuerzas Armadas de Honduras en el cual se destaca la labor de los hombres y mujeres de tierra, mar y aire. Por más de cinco décadas, Proyecciones Militares se mantiene en el corazón de los hondureños. No se pierda este espacio informativo los días sábados de 10 a 11 de la mañana por el canal institucional Fuerzas Armadas TV y por nuestros canales aliados Canal 8, sábados de 10 a 11 de la mañana y el canal ICN, domingos a las 2 de la tarde. También puede ver el programa completo por nuestro canal de YouTube, Proyecciones Militares. Agradece su fiel sintonía. Tenemos el compromiso de servir. Especialmente en momentos de crisis. No importan las circunstancias. Lo que importa es que usted se sienta seguro. Fuerzas Armadas de Honduras, al servicio del pueblo. La naturaleza es nuestra, pero a veces se nos olvida. Cada año se pierden miles de hectáreas de bosque. Por los incendios y por la deforestación. Hagamos conciencia, trabajemos unidos y plantemos vidas. En las Fuerzas Armadas de Honduras, amamos la naturaleza. Con el propósito de exponer las políticas institucionales, las autoridades militares realizaron una reunión de comando. Saray Álvarez nos amplía. Con el fin de exponer las políticas institucionales a comandantes en todos los niveles, en cuanto a temas como el cuidado del medio ambiente, operaciones de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico, preparación ante fenómenos naturales, adiestramiento y bienestar de personal, entre otros, se desarrolló la segunda reunión de comando del presente año, en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. La actividad fue presidida por el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, acompañado de los integrantes de la Junta de Comandantes. Hoy nos hemos reunido con todos los comandantes de las tres fuerzas del Comando Especial, también de la Policía Militar, y así mismo con todos sus estados mayores. Y es donde, pues, son reuniones que sirven para dar orientación, para dar dirección, para también retroalimentarnos y poder coordinar algunas acciones. Muy provechosas estas reuniones y ahora, pues, ellos procederán a reunirse con sus comandantes de fuerza para analizar todo lo que hemos tocado aquí en la reunión general de los comandantes. Estas reuniones sirven para dar orientación, dirección y retroalimentar sobre las tareas desarrolladas en cada sector del país, y lo más importante, mantener la comunicación fluida con los comandantes y conocer de ellos mismos las necesidades, observaciones y los logros que se han obtenido durante el año en el cumplimiento de la misión constitucional. Proyecciones Militares, Saray Álvarez. La Fuerza Naval de Honduras fortalecerá las operaciones navales en el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico, asignando dos embarcaciones a la escuadra naval. La Capitán, Ilse Maldonado, nos amplía. Con los honores navales de ordenanza, la Fuerza Naval de Honduras llevó a cabo la ceremonia despedida del Guardacostas, Guaymuras, y la lancha de desembarco mecanizada LCM La Untara en el muelle de la base naval de Puerto Castilla, Departamento de Colón. El evento fue presidido por el Capitán de Navío Ernesto Antonio Ávila Catán, Inspector General de la Fuerza Naval, en compañía del Capitán de Navío Henry Matamoros, Jefe del Departamento de Sanidad FN8, el Comandante de la Base Naval de Puerto Castilla, Capitán de Frata Alexis Salvador López Vallecillo, Comandante de Batallones y Directores de Centro de Estudio de la Fuerza Naval de Honduras. Durante su intervención, el Inspector General de la Fuerza Naval, Capitán de Navío Avila Catán, exhortó a la tripulación de ambos buques a continuar con el fortalecimiento de la misión de la Escuadra Naval del Pacífico, como hasta ahora lo habían realizado en la Escuadra Naval del Atlántico, en cumplimiento a la misión constitucional asignada a la Fuerza Naval de Honduras. A zarpar con destino al Pacífico. Es así que a las dos tripulaciones, en nombre del señor Comandante General, pues les desea un buen viaje durante esa travesía que tiene desde aquí de Puerto Castilla hasta cruzando a través del canal de Panamá. Para la Fuerza Naval de Honduras este tipo de operaciones es muy importante porque fortalece la moral de la tripulación de las unidades de superficie de la Escuadra Naval y la eficiencia de las operaciones que realizan a nivel nacional en protección de los espacios marítimos y sus recursos naturales. La Universidad de Defensa de Honduras realizó un simposio denominado Cambio Climático con la participación de expertos en el tema. Más detalles en la siguiente nota. Se denomina cambio climático a la variación global del clima de la tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana que se traduce en quema de combustibles fósiles, pérdida de bosque y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmósfera. Es por ello que la Universidad de Defensa de Honduras, UDH, realizó un simposio denominado Cambio Climático en el cual participaron diferentes exponentes nacionales e internacionales. Dentro de ellos se tuvo la presencia del experto en este tema. Hablamos del Máster César Quintanilla, el cual brindó las diferentes generalidades que debemos conocer sobre este tema y el cual mantuvo a los presentes expectantes sobre el cambio climático. Pues muy contento, verdad, por este tipo de iniciativas que ha impulsado la Universidad de la Defensa Nacional. La verdad es que venir y hablar la realidad, de verdad, mostrar una radiografía de cómo está el planeta, cómo está nuestro país, las grandes amenazas que estamos enfrentando y los pocos esfuerzos globales y locales que se hacen algunas veces por desconocimiento, verdad, porque cuando hablamos de cambio climático algunas veces lo vinculamos directamente o solo al bosque o solo al agua y esto es nuestra biófera, esto es nuestro medio ambiente y el cambio climático, el calentamiento global es el fenómeno que está impactando justamente el medio ambiente. Bueno, primero decir que cada uno desde casa podemos hacer algo por lo menos para reducir por ética las emisiones de dióxido de carbono, óxido de nitroso, metano, todos esos gases de efecto invernadero que están calentando nuestro planeta, entonces, ¿qué podríamos hacer desde casa? Pues reducir el consumo de energía, eso lo podemos hacer fácilmente desconectando los aparatos que nos estén utilizando, no tener la energía eléctrica en el día, si hay luz natural, pues ventilar, verdad, la casa, reducir el consumo de agua. El cambio climático representa de esta manera uno de los grandes retos del siglo XXI, ya que los esfuerzos de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas e instrumentar los procesos de mitigación de los gases de efecto invernadero son de tal magnitud que será un condicionante para el estilo de desarrollo futuro. Esta y otras razones han hecho que las instituciones adopten medidas para lograr revertir los efectos que esta situación ha provocado en el mundo. En ese sentido, la UDH conoció la temática a través de un simposio, la importancia de estar evaluando medidas que frenen el impacto de los efectos que ocasiona el cambio climático y el análisis de adoptar estrategias e instrumentos para su mitigación. Uno de ellas es el conocimiento, y en este orden de ideas impartirá el Diplomado en Manejo Forestal y Legislación Ambiental en Modalidad Virtual. En efecto, nosotros estamos alineados con la intención de nuestro gobierno, la intención de nuestras autoridades superiores también, de las Fuerzas Armadas de Honduras, como un centro de educación superior también preocupados y ocupados en este tema tan importante que es el cambio climático. Estamos educándonos hoy, creo yo, así lo considero, así lo expresé en mis palabras iniciales. Tenemos muy distinguidos ponentes o expositores muy versados en el tema de mucha experiencia y que nos están educando, nos están enseñando y trayendo la reflexión sobre todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con respecto al cambio climático. Claro que sí, nosotros tenemos un Diplomado relativo a la gestión ambiental que está próximo a impartirse. Igualmente en el CDN, en el Colegio de Defensa Nacional, que es parte de todo este conglomerado de instituciones de educación superior, actualmente se está impartiendo un Diplomado sobre el cambio climático. Y este simposium también es un paso primario, digamos, inicial, pues a nivel de universidades. Entre rectores hemos mencionado la preocupación y la importancia de tomar como un liderazgo en la parte académica y educativa. Para comenzar con un simposium, para continuar con un congreso y para desarrollar carreras, ya existen algunas, pero para seguir desarrollando carreras con respecto a lo de la protección del ambiente. Las Fuerzas Armadas de Honduras, comprometida con el cuidado de nuestros bosques, brinda apoyo a diferentes instituciones que velan por el medio ambiente y, por supuesto, esto mitiga el cambio climático. El cambio climático ha cambiado la realidad de la humanidad, ya que sus implicaciones inevitables agudizan cada día los entornos. Daniela Benítez, Proyecciones Militares. Autoridades de la Fuerza Aérea Hondureña en ceremonia especial reconocieron la excelente labor del personal destacado con la entrega de reconocimientos especiales. Mediante una solemne ceremonia desarrollada en el Salón de ULAS del Complejo Central, se realizó la ceremonia cívica correspondiente al mes de julio, evento donde se reconoció a los sentineles del aire que día a día resaltan el nombre de nuestra institución. Todos los inicios de mes hemos celebrado el Día Cívico, hemos tenido la oportunidad para reconocer a los galardonados del mes del Estado Mayor General Aéreo y también para hacer algunos cambios en la estructura del Estado Mayor Aéreo. Hemos reconocido también algunos oficiales y suboficiales que han sobresalido en cursos, como hacer el curso de buzo de combate, el curso de francotirador y el curso de inteligencia militar, en el cual nuestros miembros destacaron y se graduaron con honores en estos cursos. Un reconocimiento mantiene a un equipo, tarea que día a día un líder tiene que alimentar con diferentes estrategias, las cuales se adaptan a las operaciones que se desarrollan en el entorno que rodea a los soldados del aire. Es una alegría sentir que a nivel internacional se reconozca a la Fuerza Aérea, en este caso a mi persona, y ser nombrado embajador permanente ante el sistema de cooperación de las Fuerzas Aéreas de América también incluye responsabilidad y continuar con el trabajo que aprendimos, seguir creando un legado para que futuros compañeros puedan obtener este reconocimiento y aparte de reconocerlo, sacar siempre adelante el país a través de la Fuerza Aérea y a través de cada uno de sus miembros. Bueno, pues primeramente darle gracias a Dios por este reconocimiento que hemos recibido y a la vez sirve de motivación para seguir desarrollándome personalmente en la parte profesional, en la parte laboral, me ayuda pues en vista que se reconoce el trabajo, las labores adicionales que uno realiza y pues me siento muy orgulloso porque también uno pone en alto el nombre de la familia y en lo personal le digo, me siento pues agradecido con Dios por este reconocimiento. Esta ceremonia reafirma los valores de lealtad y servicio que nos guían diariamente, donde se continúa trabajando con dedicación y profesionalismo para defender nuestra soberanía y contribuir al desarrollo de nuestra nación. Porque somos las Alas de Honduras, en cámaras de José Mejía, les informó César Flores. Bajo el programa Alas para la Salud, la Fuerza Aérea Hondureña el pasado 4 de julio del presente año realizó una evacuación aeromédica Medevac en una aeronave Cessna C-208 Caravan trasladándose desde la base aérea Armando Escalón Espinal en la Lima Cortés hasta la base aérea Coronel Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa, donde un joven de 16 años que se encuentra en estado crítico debido a quemaduras ocasionadas por una fuerte descarga eléctrica quien fue trasladado a la ciudad capital para posteriormente recibir atención médica especializada en un centro asistencial. Nos vamos a una nueva pausa institucional. Hay personas que dan todo por su país, sin importar tiempo o distancia, dispuestos a llegar donde sea para ayudar. Así son los soldados de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras, hombres y mujeres forjados en disciplina y coraje, que siempre están dispuestos a tender la mano a quienes más lo necesiten. Porque somos parte de una gran familia llamada Honduras. El leopardo tigre, conocido comúnmente como tigrillo, científicamente, se llama Leopardus pardalis. Está ubicada en la familia Fedilae y dentro del orden carnívoro. Habita los bosques tropicales de América Central y América del Sur. Viven en bosques húmedos, secos, secundarios, viejos y en ocasiones se presentan en áreas agrícolas. Se alimentan de mamíferos pequeños, aves y culebras. El periodo de gestación dura aproximadamente 70 días. Pueden tener de dos a cuatro cachorros. A los tigrillos los podemos encontrar dentro de algunas áreas protegidas ubicadas en Atlántida, específicamente en el Jardín Botánico Lancetilla y Río Cangrejal, en Isletas del Departamento de Colón, en Mocorón, Gracias a Dios, en el Parque Nacional Cuzuco, Merendón y Lago de Yohoa, ubicados en Cortés, en Trinidad Santa Bárbara y en el Parque Nacional Celaque y Congolón, que está ubicado en Lempira. El Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas de las Fuerzas Armadas de Honduras realiza una ardua labor para preservar esta especie. El Ejército de Honduras ha cumplido con la misión constitucional de defender la integridad territorial y la soberanía de la República, convirtiéndose en el brazo solidario del pueblo hondureño. Se ve enmarcada en el servicio y entrega de sus soldados hacia la ciudadanía. Sus armas responden a cada una de las necesidades del pueblo. Con resultados trascendentales, el glorioso Ejército de Honduras evoluciona y se moderniza para responder a nuevos retos. Cadetes de la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán realizan maniobras como parte de su adiestramiento. Con el propósito de complementar la instrucción militar del cadete en los distintos niveles, la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán ejecutó su maniobra de terreno de medio año con 202 horas. Los cadetes van a estar empeñados acá en el adiestramiento, poniendo en práctica todo lo que ellos han aprendido en las aulas de clase. Estamos acá en la represa del Coyolar desarrollando diferentes tareas. Estamos con las pruebas de confianza en el paso de comando, también el salto a lo desconocido. Estamos desarrollando también alpinismo militar y este adiestramiento acuático que también nosotros desarrollamos y que por eso estamos acá en esta lancha en este momento. Así es que desde primero a cuarto año militar estamos en adiestramiento, como todo soldado hondureño que debemos de aprender el arte de la guerra. Como primera parte, oficiales, cadetes y personal de apoyo se trasladaron a la represa El Coyolar para realizar ejercicios acuáticos. Posteriormente se continuó en el primer batallón de artillería de campaña, generando espacios de adiestramiento orientados a las tareas de marchas a pie y vivac, o mejor dicho, realizar un campamento, patrullas, pruebas de confianza, alpinismo militar, disparo de armas colectivas, primeros auxilios y operaciones anfibias. Cuando venimos aquí a terreno, que le decimos normalmente, venimos a realizar y a poner en práctica, valiendo la redundancia de manera práctica, elaborar todo lo que he visto en las aulas de instrucción. Ya puede ser, por ejemplo, lo básico como hacer nudos a paredes o sillas, y posteriormente hacer descensos de riesgo, lo cual va complementando lo que son nuestras instrucciones básicas. Hemos cumplido con los horarios establecidos de cada actividad que se tiene planeada. El día de hoy estamos realizando actividades anfibias, lo que llevan a actividades de sobrar, fase improvisada, y también salto a los conocidos, base de comando, todas estas actividades. Hasta el momento no va a ocurrir ninguna novedad, y vamos bien hasta el momento. En cada escenario se consideran las medidas de seguridad, supervisado en todo momento por un oficial, quien da fiel cumplimiento a las normas establecidas. Están los oficiales altamente capacitados para desarrollar este tipo de maniobras, y actividades, igualmente en cada lugar donde se está desarrollando esta actividad, contamos con la presencia de una doctora, una enfermera y una ambulancia, en dado caso que el CAETE no cuente con la pericia o no esté en óptimas condiciones, entonces se evalúa y se deja evacuado para que no sufra un accidente al futuro. Bajo las exigencias tácticas, estos jóvenes se preparan integralmente, enfatizando en la protección ecológica de las tareas y sus alrededores, adquiriendo conocimientos en varias áreas del saber humano. El principal objetivo es evaluar a los estudiantes en el periodo de campo, midiendo su desempeño en el cumplimiento de las tareas derivadas del adiestramiento. A su vez, valorar el nivel de pericia, liderazgo y templanza de cada uno, inculcando en el CAETE el espíritu de sacrificio en beneficio de su formación profesional. En cámaras de Edgar Rodríguez, les informó Nicole Silva. Les tenemos una excelente noticia a todos los amantes del paracaidismo. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la industria militar, hacen historia al elaborar el primer paracaídas militar que ha resultado exitoso durante las pruebas de descenso. Veamos más información. Con éxito se realizaron las prácticas de lanzamiento del primer prototipo de paracaídas de uso militar T27HN, fabricado por la industria militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, proyecto piloto que le apuesta a los avances de la tecnología. Conocemos la situación de la escuela de paracaidismo, los problemas que tenían con los paracaídas T10. Y así pues surgió la iniciativa de, con un pensamiento resolutivo, crear un paracaídas. Así nace el paracaídas HNT27, que es el que se ha elaborado por la industria militar. Este paracaídas, pues hemos hecho el día de hoy las pruebas, comparándolos con los paracaídas elaborados en los Estados Unidos. Y miramos nosotros de que la fabricación de este paracaídas T27, pues tiene las condiciones para poder desarrollar saltos por parte de nuestras tropas. La apertura de la cúpula desde los mil pies de altura se realizó entre los 3 y 4 segundos y su descenso a unos 38 segundos, lo que fue calificado por los especialistas con un desempeño excelente, resistiendo al tiempo y fuerza del peso de 200 libras, tanto en la aeronave Cessna Caravan y del helicóptero Bel 412 de la Fuerza Aérea Hondureña. Cumpliendo así todos los detalles técnicos de la doctrina en actividades de paracaidismo. Bueno, inicialmente grandioso. El tiempo de descenso del paracaídas es menor que los paracaídas regulares que hemos estado usando en inventarios anteriores. Eso nos da a nosotros la pauta y la perspectiva que el paracaidista va a aterrizar más suave. El paracaídas ha mostrado tener bastante sustentación, una rapidez en la apertura, verdad, con la variante de las dos aeronaves que hemos trabajado el día de hoy, que es avión de ala fija y aeronave de ala rotatoria. En ambos ambientes hemos podido observar el desempeño, la performance que ha tenido este paracaídas es muy excelente. El proceso de elaboración del paracaídas se realizó bajo la responsabilidad de personal certificado que realizaron comparaciones técnicas al momento del diseño y confección del mismo, tomando en cuenta una serie de pasos minuciosos y rigurosos para garantizar la seguridad y la calidad del producto, contando para ello con la adquisición de la materia prima de mayor calidad. Empezó con el proceso del diseño del patronaje industrial del paracaídas, posteriormente la adquisición de materia prima y luego el desarrollo del paracaídas en su totalidad. Ha sido una materia prima de alta calidad, con los estándares requeridos para poder confeccionar un tipo de paracaídas. Son certificadas todas las materias primas que se han utilizado. Se seleccionó la mejor seda, la mejor línea de sustentación y las mejores cintas que son acordes a los paracaídas actuales de la época de los años 2020 al 2024. Al momento de la evaluación sobre las pruebas del descenso del paracaídas, el gerente de la industria militar y el personal de especialistas lo calificaron como un proyecto exitoso. Dilucidaron igual sobre los ajustes o detalles a mejorar para la elaboración de la segunda cúpula, que se espera sea el producto final, para presentarlo ante las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras para su aprobación. El personal técnico ha hecho un par de observaciones que deben de ser corregidas. En el segundo prototipo que se elabore, ya serán corregidas estas pequeñas detalles para hacer después una producción en masa. El siguiente paso será la prueba de lanzamiento con especialistas expertos, quienes serán calificados luego de un proceso riguroso con base a su experiencia y capacidad. Estamos listos. Yo dije, desde la primera prueba que hicimos y observamos el desempeño de él en el primer salto, yo dije, estoy listo para el segundo. No cabe duda que este proyecto está marcando un hito en la historia de las Fuerzas Armadas de Honduras, que se convierte en pionero a nivel de Centroamérica en fabricar paracaídas de uso militar. Para Provisiones Militares, informó Francis Aguilar. El decomiso de extensas plantaciones de arbustos de hoja de coca es una constante. Esta semana, las Fuerzas Armadas intervinieron zonas montañosas, donde encontraron más cultivos de la planta ilícita. Clelia Cárcamo nos informa. Los logros en el tema de combate a la producción de droga en el país han sido significativos esta semana. Para el caso, las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Información Estratégica, 16 Batallón de Infantería y la Policía Militar de Honduras, por supuesto el Ministerio Público, localizaron en el sector montañoso de Arenas Arriba, Cuyamel, Patuca o Lancho, un cultivo de 25.000 plántulas de arbustos de hoja de coca en aproximadamente 6 manzanas de tierra. De igual forma, se aseguró un centro que se supone era utilizado para el procesamiento de pasta a base de coca. Por otro lado, en el sector denominado como La Montaña San Nicolás-Lamasica, Departamento de Atlántida, se ubicó y aseguró una plantación con 24.000 arbustos de hoja de coca en aproximadamente 4 manzanas de tierra. Estas acciones se realizan en el marco del Plan Nacional de Seguridad Solución contra el Crimen. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas registran la localización y aseguramiento de 57 plantaciones con más de 2 millones de arbustos de hoja de coca y los resultados son gracias a la intensificación de las operaciones terrestres, aéreas y marítimas que se realizan en los departamentos de Colón, Olancho, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro, El Paraíso y Gracias a Dios. En el recinto del Estado Mayor Conjunto se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de julio del 2024. En el inicio de labores correspondiente al mes de julio, realizada en el Estado Mayor Conjunto, se hizo entrega de reconocimiento por parte del Jefe de Estado Mayor, Conjunto General de División Roosevelt Lionel Hernández Aguilar, a la Banda Sinfónica de Nuestra Institución, por su 57 aniversario de creación, por su valioso aporte y compromiso con las Fuerzas Armadas. Además, se ascendió al grado inmediato superior de Teniente de Fragata del Cuerpo General a Teniente de Navío del Cuerpo General, Ángel David Girón Martínez, para que continúe demostrando su alto grado de compromiso, dedicación con las Fuerzas Armadas de Honduras. Presidió la ceremonia el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Lionel Hernández, junto a su comitiva. Personal especial, al que hoy han sido honrados con esta ceremonia, y tanto los cumpleaños, el personal de la banda también, el 57 aniversario, el personal que es bastante especial para la institución, el personal que asciende. Hoy tenemos dos ascendidos aquí, pues, un oficial de la Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas, a este oficial y a su familia también, en especial su familia. A todos, muy buenos días. Hoy me preguntaba, en lo que estábamos iniciando esta ceremonia, pues, con los cumpleañeros, porque recuerden, es un año más de vida. La banda, la banda sinfónica, 57 años. Yo agradezco siempre, fíjense que yo siempre he tenido eso, cuando tengo frío, ¿verdad?, en la mañana y me voy a bañar, y tengo acceso a la ducha. Doy gracias por tener acceso a la ducha, doy gracias por la persona que inventó la ducha, doy gracias por la persona que inventó la luz eléctrica, o por aquellas cosas que nos facilitan la vida. Así que también doy gracias porque inventaron la banda sinfónica, por tantas cosas que han creado nuestra, toda la humanidad para facilitarnos la vida. Y yo creo que en estos tiempos uno debe dar gracias, o debe de pedir, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? Porque eso, la gratitud, nace porque alguien es generoso, a raíz de la generosidad. Y es que el tiempo no lo debemos de perder. Así que yo creo que es momento de sentirse satisfecho, alegre. Asimismo, se felicitó a los cumpleaños del mes de julio, a la cual se les brindó aplausos y se les interpretó el feliz cumpleaños y las mañanitas. Cabe señalar que esto es parte de las actividades que se desarrollan de forma continua, ya sea la institución armada fortalece la mística militar, además inculca el compañerismo y la buena relación entre el personal que forma parte del Estado Mayor Conjunto. Danelia Benítez, Proyecciones Militares. La Fuerza Aérea Hondureña realizó competencias deportivas interbases en las disciplinas de voleibol, baloncesto, fútbol masculino y femenino. Nuestra compañera Ruth Almendares nos cuenta quiénes son los campeones de las diferentes disciplinas. Compañerismo, dedicación, esfuerzo y espíritu de triunfo fue evidenciado en la final de Interbases 2024, actividad que se llevó a cabo en el Complejo Militar de Palmerola, en donde se desarrollaron las disciplinas deportivas de voleibol, baloncesto, fútbol masculino y femenino. Sí, el día de hoy hacemos la clausura de este evento importante que se realiza todos los años con el objetivo de fomentar el deporte en las diferentes disciplinas que se practican de fútbol masculino, fútbol femenino, basquetbol y voleibol, donde se inicia este proceso desde el inicio del año con las competencias dentro de las unidades de la Fuerza Aérea hasta llegar el día de hoy que se finaliza haciendo las finales, donde las unidades, la base HCM, Héctor Carrizal y Moncada, la base Armando Escalón Espinal, el Complejo Central de Palmerola y el Complejo Central de Teusigalpa, nos hemos visto en esta ciudad de Comayagua para realizar este torneo, quedando y premiando a aquellos que son merecedores de estos trofeos. En tan importante actividad participó todo el personal de la Fuerza Aérea Hondureña, quienes demostraron su destreza deportiva en cada una de las disciplinas. Sin embargo, las finales de fútbol masculino, voleibol y baloncesto se disputaron entre el Complejo Central y la base aérea Coronel Héctor Carrizal y Moncada, a excepción de fútbol femenino, que se disputó entre el Complejo Central y la base aérea Armando Escalón Espinal, definiendo de esa manera a los campeones del 2024. Primeramente, darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, gracias también por darnos la oportunidad de estar aquí disfrutando de lo que es el deporte, a nuestras autoridades también, gracias porque ellos tienen a bien organizar estos campeonatos deportivos para podernos entretener como hermanos que somos de miembros de la Fuerza Aérea, entre otras unidades, en diferentes unidades, pero al final somos la misma familia de Fuerza Aérea y a la vez, muy agradecido también con Dios por haber ganado este partido de mucho esfuerzo con mis demás compañeros de equipo y que gracias a Dios llevamos ese primer lugar para el Complejo Central. Para nosotros es muy importante haber obtenido el primer lugar en estas competencias, siempre y cuando respetándonos entre compañeros, esto recordemos que es para divertirnos y también para aprovechar un tiempo de esparcimiento con los demás compañeros. Para nosotros es muy importante haber obtenido este primer lugar, fue muy difícil, hicimos tres sets de cinco y buen rival el de Ceiba. Para nosotros es un orgullo, verdad, siempre representar a la Fuerza Aérea, así como el grupo femenino de fútbol y lograr este triunfo. La vez pasada lo habíamos perdido, pero esta vez veníamos con todo a ganarlo nosotros. Nos sentimos orgullosos por el trabajo realizado. Fue un partido muy difícil, nos esforzamos, pero todo con la ayuda de Dios y el esfuerzo de cada uno de nosotros logramos el resultado. El partido va dedicado más que todo primeramente a Dios y a todo el personal de la base HCM que siempre han estado con nosotros, donde sea que vayamos, personal de oficiales, suboficiales, PSA y el personal auxiliar. Nos sentimos muy orgullosos del triunfo y el dedicado va para la Ceiba, HCM. A través de Interbases 2024 se procederá a seleccionar a los jugadores más destacados, tanto en vólibol, baloncesto, fútbol masculino y femenino, quienes posteriormente representarán a la Fuerza Aérea Hondureña en las competencias deportivas Interfuerzas 2024. Porque somos las salas de Honduras, en cámaras de Rolando Mejía les informó Ruth Almentares. Mi teniente navío, hemos llegado al final de proyecciones militares. Síguenos en nuestras redes sociales y canales aliados. Así es mi Alferes de Fragata, como tú lo dices, hemos llegado al final de nuestro programa en esta edición. No sin antes, quiero enviar un saludo muy efusivo al personal de oficiales, suboficiales, personal de infantería, de marina y marinería del cuartel general naval, quienes el día de ayer se coronaron campeones en la disciplina de vólibol en el campeonato Interbases de la Fuerza Naval de Honduras. A todos ellos, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!